¿Cómo están ustedes? ¿Encerraditos en sus casas? Sí, licenciada. Excelente. Sí, en instrucciones, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos que ser bien portados. Así es. ¿No saben cuántos alumnos son en esta sección? Para ver si ya están conectados todos. Ok, señores, en aras del tiempo vamos a iniciar nuestra segunda videoconferencia. Bueno, vamos a agradecer, por favor, que apaguen sus micrófonos y solo dejemos encendido el mío para que no vaya a haber ninguna interferencia. Que lo apague, que apague mi micrófono. Ok, muchas gracias. Pues, bienvenidos, les decía, a nuestra segunda videoconferencia. En la cual vamos a tratar el tema del levantamiento de la situación actual de los procesos de una compañía al momento de hacer un rediseño. Este es un tema muy interesante porque en esta videoconferencia vamos a poder lograr entender un poco más cómo hacen las organizaciones que se someten a un proceso de rediseño o de reingeniería y qué es lo que tienen que hacer para desarrollarlo. Entonces, sean bienvenidos todos. ¿Me escuchan con claridad? Felicencia. Ok, muchas gracias. Entonces, quiero empezar compartiendo con ustedes que al momento de ejecutar un proceso o un proyecto de reingeniería o rediseño es importante que formemos un equipo integral multidisciplinario, el cual no necesariamente tiene que tener los nombres que yo les voy a proporcionar aquí, pero sí es importante que jueguen los roles determinados de cada uno de esos equipos. Por ejemplo, es recomendable que exista un consultor externo que sea un experto en rediseño o reingeniería porque de alguna manera esta persona va a poder mediar los intereses de los accionistas o dueños de la compañía con los intereses de los otros entes que van a participar en el rediseño, es decir, el recurso humano, proveedores, clientes, entidades externas que participan en el proyecto. Entonces, es bien importante que logremos contar con un experto en el proceso de la reingeniería. Realmente, las organizaciones, vamos a pedir por favor que apaguen nuevamente los micrófonos para que no haya interferencia. Ok, entonces les comentaba que las organizaciones cuando se someten a un proceso como estos en el cual van a experimentar un cambio radical en sus procesos, se recomienda que busquen a una persona experta externamente que les asesore y les acompañe durante el proceso del rediseño. Muchas organizaciones provisionan este gasto porque es una inversión bastante fuerte, este equipo de asesoría experta en rediseño no es barato, pero muchas veces las compañías ganan más invirtiendo en un asesor externo que tratar de hacerlo con las fuerzas propias y que a veces no logramos el resultado en el tiempo que se espera. Entonces, yo sí recomiendo que busquemos un consultor. Es importante también que dentro de la compañía exista un equipo de rediseño que es el que va a levantar la información. Es decir, este equipo de rediseño generalmente lo pone la compañía externa, la cual la empresa subcontrata, porque estas personas de alguna manera están capacitadas y preparadas para hacer el levantamiento de la información. Entonces, este equipo de rediseño forma parte del staff de la compañía externa que yo contrato para que me acompañe en el proceso. Debemos de contar también con un dueño o dueños, dependiendo del tipo de proceso que sea, que es la persona responsable de la ejecución, tanto del inicio como del final del proceso. Por lo tanto, estos dueños de los procesos deben de estar identificados y deben de formar parte del equipo interno que va a acompañar a los expertos en el levantamiento de la información. Debemos también contar con una base de clientes, porque parte del rediseño abarca el que yo me acerque con los clientes y pregunte cuál es la percepción que ellos tienen de mi servicio, de mi producto, de mis horarios, de mis instalaciones. Entonces, es importante contar con una base de clientes donde exista una muestra representativa, que logremos captar la mayor parte de información acerca de las opiniones de nuestros clientes. Y también es importante contar con información acerca de los procesos externos en los cuales participa la compañía. Es decir, yo debo de conocer a mis proveedores, a mis distribuidores, a los entes de gobierno, a las entidades bancarias. Todos aquellos entes externos que en algún momento participan en mi proceso también deberían de formar parte de este proyecto. Entonces, básicamente, este es el equipo del cual debería de participar el rediseño. Entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Cuando las compañías levantan una situación actual, lo que hacen es tomar una fotografía de la situación actual del negocio. Es decir, mapeamos los procesos exactamente como se está llevando a cabo en la compañía sin ningún cambio. Nosotros solo nos vamos a dedicar a levantar la información como se está en ese momento realizando. Y eso generalmente las empresas experimentadas o expertas en el rediseño de procesos utilizan un mapeo. Y el mapeo del proceso no es más que una representación gráfica de los procesos que pertenecen o que existen en toda la organización. Y ese mapa de procesos lo que va a hacer es mostrar las relaciones que existen entre cada uno de los procesos de manera que podamos observar de manera global y transversal. Es decir, en todos los lados de la organización, atraviesa todos los ejes de los procesos y que nos va a ayudar a definir cuáles son las principales funciones de la organización. Entonces, es bien importante juntar con ese mapa de procesos, el cual incluye una serie de procesos dentro del mapeo, que son los procesos operativos, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos. O también conocidos como los procesos operativos como procesos primarios y los procesos de apoyo como procesos secundarios. Entonces, ¿a qué tipo de procesos me refiero? Que van a ser parte de este mapeo que les mencioné anteriormente. Los procesos operativos de la organización van a ser aquellos procesos centrales o primarios con los cuales la compañía cuenta para poder desarrollar su trabajo y lograr las ventas e infieren directamente en la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, afectan de manera directa también la prestación de los servicios que nosotros le damos a nuestros clientes con el afán de satisfacer todas sus necesidades. Y obviamente deben de estar estos procesos primarios directamente relacionados con la misión de la organización. Y si recordamos un poquito qué es la misión de la organización, es la razón de ser del negocio. ¿Por qué existe la empresa? ¿Cuál fue la idea original del dueño de poner X o Y en negocio? Y eso lo va a plasmar en un párrafo que se llama misión de la organización. Y esa misión no debe de tener cambios. Por lo tanto, todo lo que la empresa ejecute, sus políticas, sus procesos, sus procedimientos, sus estrategias, sus objetivos, todo debe de ir orientado a la misión de la empresa. Por lo tanto, estos procesos operativos, como menciono, también deben de ir relacionados con la misión de la organización. Si, por ejemplo, la misión de la empresa es ofrecer servicios de alta calidad a un precio competitivo a todo el sector público de Guatemala, pues yo tengo que cuidar que mis procesos primarios estén basados en esa línea de la misión de la organización. Entonces, todos aquellos procesos que me ayudan a cumplir con esa misión están de alguna manera ligados con los procesos primarios de la empresa porque contribuyen directamente a satisfacer las necesidades de mi cliente y a lograr percibir ingresos en la organización lo suficientemente grandes para que la organización sea rentable. Entonces, de esa manera vamos a identificar los procesos primarios. ¿Y cuáles son los procesos de apoyo? Bueno, las organizaciones también cuentan con una serie de procesos que son vital para que los procesos primarios funcionen y son aquellos cuyo objetivo es precisamente apoyar al proceso principal y proporcionan los recursos para que los procesos primarios se lleven a cabo. Y de hecho, los procesos de apoyo no son generados directamente por el cliente, sin embargo, sí son fundamentales para que los procesos primarios operen de manera correcta. Es decir, si las organizaciones no cuentan con procesos ágiles, muy versátiles, actualizados, en línea, es muy difícil proporcionar precisamente el apoyo que los procesos primarios van a necesitar. Y cuando hablo de procesos de apoyo, ¿a qué me estoy refiriendo? Básicamente, me estoy refiriendo a procesos de recursos humanos, procesos de responsabilidad, procesos de administración, procesos de tecnología. Todos estos procesos lo que hacen precisamente es formar una plataforma de apoyo en la cual los procesos primarios se van a beneficiar de ese sistema para hacer sus procesos más ágiles, más rápidos y más eficientes en busca de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, repito, procesos de apoyo pueden estar incluidos los procesos de recursos humanos, contabilidad, finanzas, auditorías, inventarios, procesos, por ejemplo, de informática, estadística, todos estos procesos ayudan a los procesos primarios a realizar su trabajo. En los procesos primarios, ¿cuáles serían? Habíamos hablado de que estos están catalogados por las ventas, compras, distribución, comercialización, publicidad y mercadero, ¿verdad? Todos estos procesos, servicio al cliente, están directamente relacionados con la rentabilidad. Pero el mapeo de procesos también debe de incluir los procesos estratégicos. Y aquí estoy básicamente hablando de aquellos procesos que gestiona la relación que la organización va a tener con todo su entorno externo, es decir, con sus clientes, con sus proveedores, con los agentes del gobierno, con entes del sistema financiero. Y de alguna manera apoyan a la junta directiva en la toma de decisiones en cuanto a la planificación y el desarrollo de cada una de estas actividades. Podríamos mencionar dentro de los procesos estratégicos, por ejemplo, la planeación estratégica, que es básicamente el proceso madre de los estratégicos, ¿verdad? Estos procesos estratégicos establecen la misión de la organización, la visión de la empresa, los valores de la compañía, las políticas, los objetivos estratégicos. Establecen también las estrategias, las normas, los presupuestos, todos estos tipos de planes que las organizaciones realizan en un plan estratégico de manera anual forman parte de los procesos estratégicos de la empresa, lo cual en un proceso de rediseño deben de ser revisados constantemente, ¿verdad? Y forman parte del lápice o de la punta de la pirámide organizacional, los procesos estratégicos. ¿Dudas o preguntas, jóvenes, hasta dónde vamos hasta el momento? Sí, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Rodríguez, le saluda. Hola, Manuel. Bienvenido. Mucho gusto. Igualmente. Mire, sobre el tema del mapa de procesos, cuando una empresa ya está administrada no por procesos, sino que por proyecto, ¿eso significa que ya tuvo una reingeniería? No, no necesariamente, Manuel. Las organizaciones pueden distribuir sus organigramas o sus estructuras o su fragmentación de procesos por líneas de producto, por líneas de distribución, por número de clientes, ¿verdad? Por tipo de producto. Es decir, la compañía puede escoger la mejor forma que le conviene para poder segmentar sus procesos. Entonces, si la compañía está segmentada por líneas de productos o líneas de proyectos, pues eso tiene que entrar a un proceso de análisis de reingeniería. No es que ya lo haya hecho, sino que simplemente está estructurada en base a proyectos, pero no ha sido sometida a ningún proceso de rediseño ni de análisis de procesos. No sé si te queda claro. Sí, sí. No, perfecto. Está bien. Muchas gracias. Esa era mi duda. Ok, para servirte. Entonces, ¿cómo podemos identificar que lo que yo puse en el mapeo de procesos, y que voy a entrar posteriormente a analizar en la situación actual de la empresa, es realmente un proceso? Entonces, la clave está en identificar que ese proceso debe tener un inicio y debe tener un final, y dentro de ese parámetro de inicio y final, el cual nos va a dar un resultado, que ese resultado puede ser un producto o un servicio que va a beneficiar a un cliente, dentro de ese ínterim del inicio y final, en el centro hay una serie de actividades, de procedimientos, que son los que van a completar ese proceso. Entonces, si yo identifico, ok, el proceso de comercialización, por ejemplo, dentro del mapeo de los procesos primarios, yo identifico el proceso de comercialización. Ese proceso debe de tener un inicio y debe de tener un final. Y en medio de ese proceso hay una serie de actividades que cuando yo las termino, voy a tener un resultado. Y ese resultado va a ser un producto o servicio que va a satisfacer la necesidad de un cliente. Si yo me enfrento ante una situación como la que acabo de explicar, entonces estoy hablando de un proceso. Y ese proceso requiere ser analizado. Si yo, por ejemplo, establezco que dentro de mi mapeo de procesos voy a colocar el proceso de producción, pues ese proceso tiene que tener un inicio y tiene que tener un final nuevamente. Y dentro de ese rango de actividades voy a listar una serie de procedimientos, actividades y tareas que al terminarlas de realizar nuevamente me van a dar como resultado un producto, un producto el cual se va a vender y va a llegar a manos del cliente para que el cliente satisfaga una necesidad. Entonces tenemos que tener claro que si en la compañía yo no tengo un final el cual me va a generar un producto para satisfacer una necesidad de un cliente, no estoy ante un proceso. Estoy ante otro tipo de función que puede formar parte de un proceso primario o secundario el cual yo tengo que identificar. Es bien importante que yo tenga claro esto. Y otros tips para estar seguros de que estoy ante un proceso el cual yo debo de analizar y conocer, es importante que yo me pregunte, bueno, ¿este proceso cuenta con productos y clientes dentro del proceso? O sea, ¿me va a generar como resultado un producto final el cual voy a poder vender, mostrar a un cliente y él se va a satisfacer? También me debo de preguntar, ¿estos procesos cómo están organizados actualmente? Como Manuel me decía en la pregunta anterior, ¿estos procesos están organizados por tipo de proyecto, por tipo de cliente, por tipo de producto, por distribución fotográfica? ¿Cuál es la manera como la empresa segmenta sus procesos? Que de acuerdo a esa segmentación o fragmentación o división de los procesos, surge el organigrama de la organización. Es decir, muchas veces las compañías lo hacen al revés. Si, por ejemplo, yo me voy a asociar con una amiga y voy a poner un negocio, voy a poner un salón de belleza. Entonces, nos juntamos y bueno, ¿vos cuánto vas a poner para el salón? Yo tengo tanto y yo tanto. Ok, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Y empezamos a armar una infraestructura física, tecnológica, de recursos humanos, contrato personal, contrato maquinaria, contrato tecnología, alquilo un local, contrato un sistema. Estoy haciendo mal el proyecto. Esa no es la manera correcta. La manera correcta es sentarme, hacer una planificación estratégica de mi proyecto, es decir, definir mi misión, mis valores, mis objetivos, mis estrategias, mis presupuestos, y dentro de esa planeación voy a meter los procesos. Y cuando yo defina los procesos y establezca qué es lo que tengo que hacer para satisfacer a mis clientes, entonces voy a poder definir las funciones que cada uno me va a desarrollar, que se llaman descripciones de puestos. Y en base a esas descripciones de puestos yo contrato al personal. Por lo tanto, la contratación del personal es como el décimo paso que yo debo de hacer cuando genero una nueva idea y un nuevo proyecto. Y muchos empezamos por contratar gente y ni siquiera sé qué los voy a poner a hacer si todavía no he determinado los procesos de la compañía. Entonces es bien importante conocer los procesos porque de ahí van a surgir las descripciones de puestos y de ahí van a surgir el organigrama. Y de esas descripciones de puestos, entonces yo ya voy a pasar a la selección y contratación del personal, ¿verdad? Ese es el orden que debemos de seguir al momento de planificar un nuevo negocio. También debo identificar, bueno, quiénes son los dueños del proceso, quiénes participan en este proceso, que son los que al final toman decisiones y hacen que el proceso sea efectivo o sea ineficiente, sea rápido o sea lento, sea burocrático o sea autocrático, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar quiénes son esas personas líderes del proceso que son las que en algún momento hacen que el proceso fluya o que el proceso se detenga. Y esas personas se llaman dueños de los procesos. Y también es importante identificar cuáles son los paradigmas a los cuales el proceso se puede enfrentar. Es decir, cuáles son esas costumbres, como habíamos hablado en la sesión anterior, que yo debo de romper esas viejas mañas que en la organización tenemos de años por costumbre, por antigüedad, por comodidad, y que eso me afecta el proceso. Entonces también debo de identificar esos paradigmas al momento de levantar los procesos. Ok, entonces, luego de que yo ya tengo el mapa de procesos y ya identifiqué que estoy ante un proceso y que este proceso es primario y que este proceso es secundario y que este proceso es de apoyo, ¿verdad? Yo tengo que hacerme una serie de preguntas para poder determinar cada uno de los elementos medulares de esos procesos. ¿Y qué preguntas me voy a hacer? Cuando yo les comentaba anteriormente que yo me debo de preguntar qué productos y a qué clientes ese proceso satisface, las preguntas que me ayudan a responder si sí o no son estas que yo les puse aquí. ¿Cuál es el producto o servicio que el proceso me genera como resultado final? ¿Quién es el cliente del proceso? ¿Ese cliente es interno o es externo? Recordemos que en la organización hay clientes internos y hay clientes externos. El cliente externo es aquel por el cual paga por el servicio o producto que yo le estoy vendiendo y el cliente interno es aquel que se beneficia por una actividad que yo hago, es decir, un compañero, un jefe, ¿verdad? Un departamento en particular. Entonces, ¿quién es al final el que se beneficia del resultado de ese proceso? ¿Es un cliente interno o es un cliente externo? ¿Cuándo y cómo inicia el proceso? Porque tenemos que identificar el inicio y el final. ¿Dónde termina ese proceso? ¿Termina dentro de la organización o termina fuera de la organización? Entonces, estas preguntas me van a ayudar a identificar cuáles son los productos y quiénes son los clientes, que es una de las preguntas básicas que yo me debo de hacer tanto en los procesos primarios como en los procesos secundarios. Otra de las cosas que yo les mencionaba que me debo de preguntar es cómo están organizados actualmente los procesos, es decir, cómo está fragmentada la organización, cómo está estructurada la empresa, qué organigrama tiene. Entonces, si yo me pregunto esto, lo que yo me debo de preguntar y entrar a analizar es si los procesos están divididos por departamento, por funciones, por centros de tecnología, por continuidad de flujo, es decir, cómo están segmentados los departamentos, porque eso me va a servir para analizar en el rediseño y en la propuesta que yo voy a hacer si necesito cambiar la estructura. Recordemos que la estructura de la organización tiene que ser lo suficientemente flexible como para responder a la nueva estrategia que implica el rediseño de procesos. Es decir, los directivos de la organización no me pueden decir, mire licenciada, disculpe, pero la estructura no la podemos cambiar. Usted adapte los procesos a esta estructura. Es al revés. Yo adapto la estructura a los procesos. Por lo tanto, es importante que yo identifique cuál es la manera en la cual actualmente están organizados los procesos, cómo están divididos, para que yo entre a analizar si esa estructura con la cual cuentan actualmente es la mejor para el resultado que estoy buscando. Tal vez yo ahorita los tengo por departamentos y los debo de dividir por unidad de negocios o los tengo por unidad de negocios y lo debo fragmentar por continuidad de flujo. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, esta parte también es vital al momento de analizar la situación actual. Otro punto importante que debo yo de analizar al momento de determinar los procesos primarios y secundarios es la organización y fragmentación de los procesos. Es decir, para yo programar la actividad de un departamento, depende únicamente de él o depende de otros departamentos. Es decir, aquí lo que estoy analizado es las relaciones que cada departamento tiene dentro de la estructura. Hay departamentos que dependen de otros para hacer su trabajo. Eso es beneficiario para la organización o no, o debo de independizarlos. Las prioridades de los departamentos son exclusivas de ellos o dependen de las prioridades de otros departamentos. Es decir, por ejemplo, el departamento de producción puede decirme al momento de analizar la situación actual, mire, yo programo la producción de los productos en base a venta. Por lo tanto, si ventas no hace un pronóstico lo suficientemente detallado, actualizado, adaptado a la competencia y al mercado, pues producción puede tener éxito o puede fracasar en su plan de producción. Por lo tanto, la relación que producción y ventas tienen es estrecha, en este ejemplo que acabo de brindar. Entonces, debo de establecer cuáles son esos procesos que tienen una relación estrecha con el resto de los departamentos, o si al final son independientes y se optimizan las actividades de cada uno de ellos. Y cuando lo hacen, piensan en la visión de ese proceso, en lo que ellos esperan alcanzar en un futuro en cuanto a la actividad que están desarrollando. Entonces, en esta parte, lo que me pregunto nuevamente, insisto, es las relaciones que tiene cada uno de los departamentos o de las unidades, por lo cual en algún momento puede depender una cosa de la otra para que tenga éxito el trabajo que un departamento hace. Algunas relaciones son sanas y otras relaciones no tanto, y se vuelve un vicio. Y digo, no, es que yo no he puesto a producir tal máquina, tal producto, porque me están ahí cuando. Entonces, yo no puedo llegar a depender de las funciones políticas y acciones de otro departamento, porque eso va en contra de mis objetivos y de mis funciones. Entonces, hay que tener cuidado al momento de analizar cuáles son esas relaciones. También hablábamos que es importante identificar los dueños de los procesos. Y cuando hablo de dueños de los procesos, me refiero a quién es el responsable del flujo constante y permanente de los insumos de ese proceso. Si, por ejemplo, yo estoy en un restaurante y soy el encargado de la cocina y soy el chef líder del equipo de cocineros, yo identifico que ese líder de proceso es quien debe de tener todos los insumos para preparar los diferentes platillos que nosotros proporcionamos en el restaurante. Por lo tanto, si hay un problema en el proceso en cuanto a los insumos, yo me tengo que ir con ese líder para poder resolver el problema, porque si me voy por la rama, nunca voy a llegar a solucionar nada. Entonces, los dueños de los procesos son al final quienes me ayudan a encontrar soluciones, a tomar decisiones. Y tienen que estar empoderados y lo suficientemente capacitados para decir, mire, yo soy el dueño del proceso, yo soy aquí el que compro y el que decide qué comprar y cuándo comprarlo. Y si hay un problema, insisto, al momento de analizar los procesos, en ese punto, yo con quien me debo de abocar es con el dueño del proceso, o sea, el líder que toma las decisiones. Si ocurriera un paro, por ejemplo, en la operación, ¿quién en realidad es el responsable? Vuelve a ser el responsable el líder de la actividad. ¿Existe una persona que en realidad pueda determinar el estatus en el que se encuentra un producto en la organización? Muchas veces en las empresas preguntamos los clientes por un pedido que está en proceso y nadie nos contesta cómo va, cuándo nos lo van a entregar. Es decir, no hay identificado una persona en la organización que tenga la responsabilidad de informar y de saber el estatus exacto de X o Y proceso en la empresa. Por lo tanto, es importante que identifiquemos quién es ese dueño del proceso. Como repito, es el líder que debe de estar empoderado, lo suficientemente capacitado, para resolver, tomar decisiones y agilizar los procesos para contribuir con la satisfacción de sus clientes. Ok, también les decía hace un momento que es importante determinar los paradigmas de los procesos, aquellos vicios en los cuales hemos caído y nos perjudican la efectividad del proceso. ¿Por qué en algún momento yo tuve que partir el proceso y dividir esta actividad, por ejemplo, en dos puestos? ¿Cuáles son las dificultades para organizar los procesos de una forma integral y que el flujo del proceso no se pierda? Puede ser la tecnología, puede ser una persona, puede ser una ubicación física, un recurso. Es decir, paradigmas encontramos de todo tipo en las organizaciones, no solo a nivel del recurso humano. Ahora, entonces tenemos que identificar qué es eso que me está truncando el flujo del proceso y que en algún momento vuelve el proceso lento, burocrático, tardío, ineficiente. Seguro ahí hay un paradigma. Y ese paradigma puede ser, ay, que no me quiero parar porque la fotocopiadora está tan lejos que mejor espero en la cola y de ahí voy a buscar mi documento. Sí, pero eso atrasa el proceso. Entonces tengo que buscar cuáles son esos vicios que, como repito, se han venido a formar parte del día a día de la organización y no nos hemos dado cuenta que están interfiriendo la efectividad del proceso. Entonces los tengo que identificar. Ok, antes de entrar a la diagramación, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí. ¿Puedo ayudarme con ejemplos de las empresas que están enfocadas? Por ejemplo, ahí puso por procesos, por funciones, por tecnología. Por favor, de nuevo Manuel Rodríguez, le saluda. Ok, Manuel, claro que sí, con mucho gusto. Por ejemplo, las organizaciones como Bayer 2, que están divididas por líneas de producto y ellos tienen una línea para limpieza, una línea para cuidado personal, una línea para higiene. Esta empresa está distribuida por líneas de productos. Hay otras organizaciones que están distribuidas por departamentos, que es la que más conocemos, la más común, es decir, ventas, producción, comercialización, finanzas, recursos humanos, su distribución es por departamentos. Hay otras empresas, empresas, perdón, que están divididas por flujos de producto, es decir, que dentro de un flujo de producto donde interviene ventas, recepción, servicio al cliente y producción, pues todos forman parte de un director llamado comercialización. Entonces, segmentamos o dividimos o agrupamos las funciones o los procesos de la compañía de acuerdo al flujo. Esa es una tercera división. Entonces, yo puedo organizar mi empresa por líneas de producto, por departamentos, por flujos, de acuerdo a lo que más me convenga. ¿En cuanto a qué? A la agilidad que yo necesito resolver y tomar decisiones otra vez enfocado a mis clientes. Entonces, en base a eso, yo decido cuál es la mejor forma de segmentar mis procesos. Pero para poder decidir esa segmentación que se va a traducir en el organigrama, yo tengo que tener ya identificados los procesos de la compañía. Si no, no voy a poder segmentar. Por acá me está entrando un chat que dice, en una empresa de comida rápida en la que trabajé, estábamos divididos por departamentos, pero dentro de mercadeo estaban segmentados por marcas de productos. Entonces, ese es otro tipo de segmentación, ¿verdad? Es decir, mercadeo tiene X o Y marcas a su cargo. Entonces, si yo manejo frito ley, si manejo algún tipo de mercadería enfocada para, por ejemplo, distribución de supermercados, distribución de tiendas, distribución de abarroterías, bares, entonces, también me pueden dividir por tipos de clientes. Es decir, la división de los procesos va a responder otra vez a la misión de la organización. Y si la misión de la organización es dar un servicio rápido, ágil, y que todos mis clientes queden satisfechos, yo tengo que buscar la manera de dividirme procesos para que eso suceda. Entonces, esa es la forma como organizo y distribuyo una vez tenga identificados los procesos de la compañía. No sé si les aclaré la duda. Muchas gracias. Ok, para servirles. Entonces, hay varias formas. Luego de que yo identifico el mapeo de procesos, llego a la compañía, voy a tomar una fotografía de la situación actual y mapeo los procesos. Es decir, identifico los procesos. Luego me tengo que ir a levantar la información de cada uno de esos procesos, lo cual se llama levantamiento de información que involucra los procedimientos, las actividades y las tareas. Es decir, me voy a ir de lo general a lo particular. Entonces, tengo el mapeo de mis procesos. Luego hago un levantamiento de procedimientos en el cual voy a incluir actividades y tareas. Entonces, este tipo de levantamiento se puede hacer de varias formas. Se puede hacer a través de un diagrama de procesos que se llama diagrama de flujo. Se puede hacer a través de un diagrama descriptivo o se puede hacer a través de un diagrama narrativo. Entonces, les voy a explicar cada una de las formas. Generalmente, cuando yo hago un diagrama de procesos, utilizo cierta simbología que me va a permitir levantar la información con mayor rapidez. Y es esta simbología que yo les ponía en esta diapositiva. El círculo indica operación, es decir, los pasos principales del proceso o del procedimiento. La flecha hacia la derecha implica transporte, es decir, con ella voy a identificar cualquier movimiento de los trabajadores, del material o del equipo. El cuadrado implica la inspección, es decir, si hay algún control de calidad, algún tipo de supervisión, filtro, todo eso lo voy a identificar con un cuadrado. El tirángulo inverso implica almacenaje, es decir, pues ahí almaceno producto, materia prima, insumos, papelería y útiles, todo lo que implique almacenaje. Y la D puede identificarse como detención o demora. Si es la detención, eso significa que hay una retención de un objetivo de una mano, de modo que la otra no puede hacer algo, es decir, yo no puedo seguir un proceso hasta que no me trasladen el insumo que viene de otra unidad o de otro departamento. Por ejemplo, si me piden un reporte de facturación, yo no lo puedo realizar si el contador no me envía todas las facturas. Entonces ahí hay una detención del proceso. Y una demora es cuando indica que en la secuencia de algún suceso va a tardarse el proceso. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso una serie de pedidos a una cocina de un restaurante, identifico que va a haber una demora porque me pidieron demasiados productos a la plancha y yo solo cuento con una plancha y eso me va a implicar entregarle a mi cliente el producto en su mesa, no en 15 minutos, sino en media hora, yo identifico que ahí hay una demora en el proceso. Entonces eso lo identifico con una D. Entonces ya una vez conociendo los símbolos, es más fácil que yo levante el proceso a través de un diagrama, ya sea un diagrama de flujo como este que estamos viendo en la presentación o un diagrama descriptivo. El diagrama de flujo básicamente lo que hace es enmarcar cada una de las actividades del proceso y dividirlo por segmentación de parámetros. Por ejemplo, en este proceso que yo les puse como ejemplo, que es un laboratorio dental de una clínica donde se indica a nivel horizontal, ¿verdad? En cada una de las filas, los departamentos que involucra el proceso, donde inicia el proceso, por ejemplo, este proceso iniciaba en la recepción y termina en el laboratorio. Entonces yo divido en filas cada uno de los departamentos que involucra el proceso e inicio con las actividades, ¿verdad? Entonces levantamiento de la cita, inspecciono si hay una plaza vacante, el cliente o el paciente va a querer una cita o no. Entonces voy entrevistando a las personas que son las que realizan el proceso y lo voy diagramando, ¿verdad? Pero yo tengo que conocer quiénes son los que participan en el proceso. Entonces obviamente es muy difícil al momento de levantar la situación actual hacer este proceso de una manera tan limpia y ordenada. Entonces uno lleva un blog de notas donde voy anotando, ¿verdad? De manera rápida el flujo del proceso y luego ya lo paso a este formato, donde voy identificando en cada uno de los puestos o de los departamentos las actividades que cada puesto realiza desde que inicia el proceso hasta que termina. Esto se llama diagrama de flujo. Por lo tanto, si yo como usuario analizo este diagrama, en base a esto puedo ver si en el proceso hay demora, si en el proceso hay almacenaje, si hay transporte. Ah, sí, pues aquí nos estamos tardando demasiado en darle una cita a un cliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces este es un tipo de diagramación de la situación actual que se llama diagrama de flujo. También lo puedo hacer de manera narrativa, pero a través de un diagrama descriptivo, el cual yo voy a enlistar por columnas, ya no por filas, sino por columnas, el número de la actividad, el símbolo que me identifica cada una, quién es el responsable, la actividad, el tiempo que se tarda para realizar, si esa actividad agrega o no agrega valor al cliente, y si realmente es una actividad necesaria o no necesaria. Vamos a hablar más adelante de lo que es agregar valor. Por lo tanto, este tipo de diagrama es un poco más ordenado para las personas que están iniciando en el rediseño. Yo recomiendo más este formato que el anterior, porque este es mucho más simple y requiere de más experiencia para levantarlo, mientras que el proceso descriptivo es mucho más detallado, y ahí tengo toda la información, pero lo que no puedo observar en este tipo de formato es el flujo como tal que sigue la operación, que sigue el resultado del proceso. ¿Verdad? Entonces... Buenas noches. ¿Qué mando? Muy buenas noches. Buenas noches. Solo que con una duda, aquí le saluda Darwin Lemus. Hola Darwin, bienvenido, mucho gusto. ¿Cuál formato nos aconsejaría utilizar en la actividad? ¿El descriptivo o el anterior? Yo les comentaba, Darwin, que yo les recomiendo para las personas que están iniciando en el desarrollo de procesos que inicien con el diagrama descriptivo, que es este que tengo en la presentación. Sin embargo, este diagrama no te muestra en el levantamiento de la información, el flujo como tal. Entonces, lo que pueden hacer es levantarlo de esta manera, el cual va a contener el responsable, la actividad, el tiempo, y si agrega o no valor, y si es necesaria o no la actividad, y luego lo puedo pasar al flujo para poder ver los tiempos de ejecución del proceso y dónde puedo reducir ese tiempo, que al final es lo que me interesa al momento del análisis. Entonces, podemos iniciar por este formato, que es el descriptivo, y luego trasladarlo ya con esta información al diagrama de flujo, que es el que me va a permitir observar cuál es el flujo que sigue del proceso y decir, ay, joder, aquí la mayor cantidad de actividades las tiene consumidas tal departamento o tal puesto. ¿Verdad? ¿Por qué está tan concentrada a un número de actividades en esa unidad o en ese puesto o en ese departamento? Eso no lo permite o no lo visualizan en el diagrama descriptivo. Entonces, muchas veces podemos combinar los dos tipos de herramientas. Me preguntan acá en el chat, ¿en retención o demora tenemos algún rango de tiempo establecido para utilizarlo? No, no hay un rango establecido. Eso va a depender de la actividad que se realice en el proceso. Es decir, yo tengo como levantador de la situación actual que ir a observar la actividad y decir, ok, ¿por qué nos estamos demorando tanto? Y buscar el promedio en la industria de esa actividad. Si en el ejemplo que yo les ponía del restaurante, donde yo me tardo 15 minutos para pasar un plato y porque no tengo suficientes planchas, voy a extender ese tiempo a media hora, pero mi competencia es más ágil que yo y el restaurante de la par, que también sirve los mismos platillos que yo si los pasa en 15 minutos. Entonces, yo estoy fuera del rango competitivo de ese proceso. Entonces, no hay un tiempo establecido. Ese tiempo lo determina el mercado, el cliente y la competencia. ¿Verdad? La persona que se presentó eso... Sí, sí, sí. ¿Me pregunten a... Sí, sí. No sé si Eduardo me quiere darlo. Eduardo me quiere darlo. Licenciada, buenas noches. Tengo una consulta sobre el paso número 9, donde está encerrado el círculo dentro del cuadrado. ¿Eso qué significa? ¿Qué acción significa eso? Ok, excelente pregunta. Esto significa que esta actividad requiere un control o una inspección. ¿Sí? Por ejemplo, el contador de proyectos que hace una actividad, lo que aparte de realizar una actividad, realiza una inspección, revisa una solicitud contra un presupuesto y determina, por ejemplo, si está autorizado o no ese presupuesto. Entonces, cuando yo realizo una actividad, una actividad en particular, una función que requiere una inspección o un control, yo lo encierro en un cuadrado para delimitar dentro del proceso que ahí hay un control, que ahí estamos poniendo una inspección o un control porque es vulnerable a un riesgo, a un error, a una fuga de información. ¿Verdad? Entonces, el cuadrado significa inspección, control. Y yo pongo un control donde hay un riesgo y una vulnerabilidad de que esa función no se lleve a cabo como se espera. Me preguntan también si tienen dudas en la columna de valor agregado. Es decir, la columna de ABA que significa si agrega valor o no al cliente, yo analizo cada una de las actividades y digo, preparar una solicitud, por ejemplo, de información y documentación de soporte, ¿agrega valor al cliente? Sí. ¿Trasladar un formato al director del área para que sea aprobado agrega valor al cliente? No. Entonces, lo pongo en negativo. ¿Revisar, aprobar o denegar un formato agrega valor al cliente? No. Entonces, en esa columna yo identifico si la actividad que está involucrada en ese proceso agrega valor o no agrega valor al cliente. A eso me refiero con esa columna. ¿Están claras las dos preguntas? Sí, licenciada. Muchas gracias. Ok, para servirles. Y el tercer formato que también yo lo recomiendo como el segundo a utilizar antes de pasar al proceso del flujo que es el que digamos es más complejo de utilizar cuando uno no tiene mucha experiencia en levantamiento de información es el formato descriptivo que como su palabra lo indica el proceso es narrado ¿verdad? a través de un formato en el cual yo les puse un formato narrativo en el contenido de la unidad el cual debe incluir dentro de su de su forma el objetivo del proceso el alcance que ese proceso tiene las definiciones que el proceso va a utilizar los pasos obviamente del proceso y si ese proceso incluye algún KPI o indicador de medición del proceso ¿verdad? Entonces este formato narrativo también es bastante completo pero al igual que el descriptivo que vimos anteriormente no me visualiza el flujo de la operación ni la carga de actividades por puestos o departamentos entonces yo recomiendo que si van a usar el descriptivo o van a usar el narrativo siempre lo pasen a un diagrama de flujo porque eso les va a permitir una visualización más general del proceso y de las cargas que cada uno de ellos implica ¿dudas o preguntas con el tema hasta ahorita? Buenas noches solo una duda en el anterior en el segundo que dijo donde está la columna que explicó agua a la parte dice necesario pero todo el primero tenía como sí y después no es que necesario para para quién otra vez tanto la columna de valor agregado como la columna de necesario en ese formato lo que responde es el valor y la necesidad que esa actividad tiene en función del cliente el traslado la revisión la protección el control todas esas actividades no agregan valor para el cliente y por lo tanto si no agregan valor automáticamente no son necesarias para el cliente entonces debo de ver de qué manera reduzco ese tipo de actividades porque lo que me están haciendo es provocar un proceso ineficiente burocrático tardío por lo tanto las actividades que no agregan valor generalmente van a ir posicionadas en la columna del no son necesarios a eso me refiero ok muchas gracias ok para servirte el proceso narrativo se refiere a la redacción del procedimiento del proceso como si fuera un manual de procesos sí exactamente el proceso narrativo lo vamos a a narrar es decir voy a hacer un manual de procesos lo único es que el manual de procesos no generalmente no incluye todas las partes que yo les comentaba dentro del formato del proceso de narración y si es bien interesante contar con el objetivo alcance definiciones y KPIs porque eso me va a ayudar al momento de analizar el proceso y de sugerir los cambios de rediseño ¿verdad? ok los procesos entonces básicamente los vamos a poder identificar en tres actividades que es lo que hablábamos hace un momento las actividades que agregan valor son aquellas que son importantes para los clientes yo creo que con esto vamos a ampliar un poquito la duda que tenían del valor si la actividad es importante para el cliente y le está generando al cliente una satisfacción de su necesidad entonces es una actividad que agrega valor la actividad de traspaso son aquellas actividades que mueven los flujos ¿verdad? a través de las distintas fronteras de la compañía es decir a través de departamentos unidades ubicaciones físicas ¿verdad? entonces esas son actividades de traspaso y las actividades de control son aquellas actividades que en la mayor parte están generando un control y que muchas veces se ponen cuando hay un traspaso en la organización es decir si yo tengo que moverme de un lugar a otro se recomienda poner una inspección o un control para asegurarme que la actividad llegue al otro punto a donde se movió con las mismas condiciones bajo las cuales salió entonces las actividades de traspaso casi siempre generan una actividad de control o deberían de generar una actividad de control y hace un momento hablamos de un proceso sí, adelante perdón les saludo a Vladimir nuevamente entonces en las actividades de control justamente eso tendríamos que colocar si fuese el caso del descriptivo el círculo encerrado en el cuadrado sí, así es correcto eso va a implicar que esta actividad lleva implícita un control ¿verdad? porque lleva un alto riesgo de que ahí haya una desviación y que al momento de llegar al resultado no es el que esperaba ¿verdad? hay una fuga de información hay una pérdida de calidad hay fuga de recursos ¿verdad? entonces ahí ponemos un control y casi siempre esos controles se recomiendan cuando hay traslados de información cuando hay movimiento de un lugar a otro ya sea de información de materia prima de insumos de personal debemos de poner un control ¿verdad? por ejemplo en el área de mensajería ¿por qué las organizaciones ponen control? si ahí estamos hablando de un movimiento el mensajero va de un lugar a otro a hacer mandados ¿verdad? y ahí debemos de poner un control porque puede haber fuga de información puede haber pérdida de tiempo puede haber robo de recursos y que el mensajero esté haciendo otras cosas que no son de su ruta entonces ponemos un control ponemos un GPS ponemos un cuaderno donde le van a firmar de recibido entonces casi siempre todas las actividades que implican un movimiento o un traslado se recomienda que haya un control y aquí quiero hablar un poquito de los KPIs que yo les mencionaba que en el proceso narrativo deben de existir básicamente los KPIs que debemos de medir en un proceso son cuatro el recurso que el proceso utiliza el costo que está implicado en ese proceso la calidad final del producto que el proceso arroja pero no necesariamente un producto físico depende del proceso que estemos hablando y sobre todo el tiempo total de ejecución del proceso cuando yo quiero analizar la situación actual que estoy levantando ahorita uno de mis objetivos es precisamente la reducción del tiempo total del ciclo del proceso es decir el tiempo del ciclo del proceso es la cantidad total de tiempo que requiere el proceso para completar todas las funciones y actividades que en él se incluyen también el tiempo que el proceso invierte en trasladar documentos en esperar en almacenar en revisar en repetir en hacer colas todo ese tipo de tiempos también lo debo de analizar porque al final como repito mi objetivo es reducir al mínimo el total de tiempo que un proceso conlleva ¿verdad? porque no solo reduzco el tiempo también trato de reducir los recursos el costo y mejora la calidad pero todo eso está en función del tiempo si yo me tardaba media hora para llevar un platillo a la mesa de un comensal y ese tiempo lo reduzco a 15 minutos seguro que en esa reducción del tiempo va a ir implicado una reducción de costos una reducción de recursos va a implicar una mejora de calidad entonces muchas veces reduciendo el tiempo del ciclo total de un proceso yo logro reducir los otros tres indicadores entonces repito los cuatro indicadores básicos que yo debo de analizar y que debo de identificar en un proceso es el recurso que utiliza el costo la calidad del producto que arroja el proceso y el tiempo de ejecución del proceso por lo tanto tengo que identificar el tiempo de ejecución de cada actividad que compone el proceso o el procedimiento que estoy levantando ok me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos va a terminar el tiempo y les quiero hablar un poco de la cadena de valor la cadena de valor es una herramienta que nos ayuda a maximizar el valor que nosotros le proporcionamos al cliente a través de minimizar los costos de operación eso sin sacrificar la calidad de los productos o servicios que nosotros proporcionamos es decir una vez nosotros mapeemos los procesos que dimos a concito estamos determinando las actividades o el core business de la compañía y lo que nos falta ahí es identificar cuáles son las competencias distintivas de la empresa que nos permiten generar una ventaja competitiva que en el tiempo va a ser sustentable y que nos va a permitir sobrevivir ante la adversidad de la competencia del mercado del crecimiento de la globalización pero entonces cuando yo hago una cadena de valor e identifico el mapa de procesos de los procesos primarios y secundarios yo logro identificar cuáles son esas ventajas competitivas que a mí me hacen mejor que la competencia y que hace que el cliente me busque a mí y no al restaurante de la par a la oficina de la par o a la empresa de la par por lo tanto la cadena de valor de una empresa está enlazada o debería de estar enlazada con la cadena de valor también de sus proveedores distribuidores y clientes porque de algún de alguna manera lo que esta metodología persigue es que se mejore la competitividad completa de la industria en la cual la organización se desarrolla pero yo no lo puedo hacer solo como compañía yo necesito asociarme con mis proveedores con mis distribuidores con mis clientes para realmente lograr esa ventaja competitiva y tener una posición en el mercado del líder en la cual yo me identifique como la primera opción que el cliente va a escoger entonces la cadena de valor me va a ayudar para eso de alguna manera esta compuesta como yo les ponía en esta gráfica que está un poco rosa los que van a poner en la base de la flecha verá que aquí les puse algunos ejemplos como logística producción logística externa que es distribución comercialización servicio verá todos estos son procesos primarios que están soportados por una serie de procesos de apoyo secundarios como el funcionamiento la tecnología el recurso humano la infraestructura la finanza la contabilidad y que todo esto al final le debe de dejar a la compañía un margen es decir el producto que la compañía va a sacar como resultado de sus procesos debe de estar por debajo verá el costo de ese producto debe estar por debajo del precio de venta por lo tanto la diferencia entre el precio de venta y el costo es lo que me va a dejar como margen de la compañía que las empresas depende la industria en la que se desarrollen pueden tener un margen de un 40 un 20 un 5 por ciento verá si las empresas trabajan por volumen por distribución por calidad por precio los márgenes van a variar entonces la cadena de valor incluye que esto no lo vimos en el mapeo ese margen de distribución la cual me dice ok yo soy lo suficientemente competitivo para generar un producto a un buen precio con una buena calidad y eso todavía me deja un margen de utilidad lo cual hace la empresa lo suficientemente rentable verá entonces es una herramienta de análisis administrativo estratégico la cual me dice no ese margen no me sirve entonces tengo que optimizar mis procesos para lograr tener un margen más alto y la cadena de valor al momento de estructurarla y analizarla debe considerar elementos internos y elementos externos dentro de los elementos internos debe considerar la estructura de la organización es decir la fragmentación o el organigrama de sus procesos la cultura y la gente que se desarrolla dará cuál es la manera de pensar de los líderes y de toda la estructura del recurso humano que mueve los procesos cómo es su tecnología y obviamente cómo son sus procesos entonces cuando yo entro a analizar los procesos estoy analizando uno de los elementos de la cadena de valor pero también dentro de ello se ve implícita la tecnología el organigrama y la gente entonces el proceso incluye prácticamente todos los aspectos internos de la compañía pero como la cadena de valor también analiza los procesos primarios y secundarios estos van a estar afectados por los aspectos externos es decir por mi cliente por el mercado por la competencia por mis proveedores ¿verdad? por los productos y servicios que hay en el mercado y el que me los vende y el que me los adquiere entonces yo debo de considerar todos esos aspectos al momento de analizar la cadena de valor de la compañía por lo tanto agregar valor ¿qué significa? significa determinar si la operación que estoy realizando realmente aporta algo en función de la escala de valores del producto pero desde la perspectiva del cliente no desde la perspectiva de los líderes de los empresarios o de los dueños porque yo puedo pensar que estoy proporcionando un excelente servicio un producto de alta calidad pero ¿qué piensa mi cliente? entonces cuando yo identifico lo que el cliente piensa a través de una encuesta a través de pues básicamente las herramientas pueden ser encuestas en líneas o cara a cara yo determino cuál es la escala de valores para mi cliente por lo tanto las actividades que implican cortar preparar mover buscar acumular recuperar archivar editar guardar inspeccionar todas estas actividades no agregan valor y si dentro del PAI de mis procesos yo tengo un buen número de estas actividades eso significa que estoy siendo ineficiente burocrático tardío lento porque una porción muy pequeña del total de mis procesos son los que agregan valor a mi cliente y debo de invertir esa gráfica ¿verdad? y la mayoría de actividades deben de agregar valor a mi cliente y deben de ser mínimas porque yo no digo que las eliminemos es necesario hacer actividades que no agregan valor pero deben de ser las menos dentro de los procesos y es importante entender que al momento de hacer un rediseño de procesos debo de antes analizar ¿verdad? antes de entrar a proponer un cambio en la siguiente y última videoconferencia vamos a ver cómo hago el planteamiento del rediseño y la propuesta de mejora pero es importante hacer un análisis exhaustivo de toda esta situación actual que levanté a través del mapeo de los flujos de los procesos de los diagramas de la narración de la cadena de valor ¿verdad? y tengo que tener claro que el rediseño lo debo de empezar con un fin en mente ¿qué es lo que quiero lograr? quiero lograr optimizar mis tiempos quiero lograr reducir mis costos quiero lograr mejorar mi servicio quiero incrementar mis ventas perdón ¿qué quiero hacer con el rediseño? tomar una actitud de revisites es bien importante si al momento de analizar no me queda claro algo yo voy y regreso a la fuente primaria y vuelvo a preguntar e investigo no me debo de negar a mantener antiguos vicios es decir debo de ser lo suficientemente fuerte con el suficientemente valor para decir no señores las cosas las vamos a cambiar a las personas que les guste bueno y a los que no van a salir del proceso ¿verdad? así de cruel y dura es el rediseño muchas veces implica cambios a nivel del recurso humano eso lo vamos a ver en la otra videoconferencia y como punto final debo de tomar en cuenta que todo esto lo hago por el cliente que mi punto de partida debe ser el cliente y dentro de los fines en mente para el cual yo empiezo el rediseño como prioridad debe de estar mi cliente porque si mi cliente está satisfecho si mi cliente llenó su necesidad a la primera si mi cliente obtuvo un producto de calidad un servicio rápido una buena atención seguro ese cliente lo voy a fidelizar y va a regresar a mi compañía y eso va a implicar para la empresa ventas y rentabilidad entonces enfoquemos nuestros recursos en los clientes son al final quienes nos hacen que la compañía sobreviva de nada nos sirve tener un gran equipo de recursos humanos un gran equipo de infraestructura un gran equipo de procesos un rediseño precioso si no tenemos a quien vender entonces debemos de enfocar todos nuestros recursos en los clientes ok jóvenes por mi es todo el día de hoy no sé si tienen alguna última duda o comentario licenciada buenas noches les saludo a la diner ramón nuevamente tengo una duda en función del proyecto final que es básicamente replantear un proceso para que sea funcional para cualquier organización este proceso puede ser cualquiera de los tres puede ser estratégico operativo o de apoyo o de preferencia cual de los tres no no puede ser cualquiera de los tres yo diría que la base de selección para todos los compañeros debería de ser el resultado del proceso si el proceso que ustedes van a analizar y a rediseñar es un proceso secundario pero tiene implicaciones negativas para la empresa tomo ese proceso lo debo de tomar en base al resultado y a la implicación que ese resultado está teniendo para la empresa porque el objetivo es que ustedes mejoren el resultado de ese proceso entonces no importa si es estratégico primario o de apoyo lo importante es el beneficio que va a traer el rediseño de ese proceso a la compañía al final se resume en que genere valor para la compañía exactamente así es Vladimir que genere valor para la empresa si ese proceso genera valor para la compañía porque la empresa ha tenido muchos problemas en la contratación de personal hay mucha rotación la gente no es fiel a la compañía bueno entonces voy a analizar el proceso de recursos humanos algo está mal ahí algo estamos haciendo mal entonces ese proceso tiene que agregar valor para la empresa y por ende para el cliente ¿está claro la duda? sí muchas gracias licenciada cualquier consulta jóvenes ya saben que me lo pueden hacer llegar a través del chat a través del correo y yo con gusto los puedo ir asesorando en cualquier duda que tengan de las futuras tareas y del proyecto final tal vez a mí me gustaría que si usted podría subir si nos podría enviar un ejemplo de una cadena de valor pero tal vez viéndolo de la perspectiva de nosotros como cliente por ejemplo de un restaurante para llegarlo a entender ok cadena de valor de un restaurante sí solo para llegarlo para llegarlo a entender no porque tal vez porque uno trabaje ahí sino que de verlo de de manera externa como 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 podría entender uno que es la cadena de valor ya que como usted dijo que se manejan márgenes entonces para saberlo y entenderlo mejor ok con mucho gusto claro que sí yo les busco un ejemplo y se lo subo al al GES gracias ok jóvenes entonces les agradezco muchísimo su tiempo y los veo primero Dios el otro el otro jueves les deseo una feliz noche para todos y se me cuidan por favor bien resguardaditos muchas gracias feliz noche feliz noche para todos jóvenes que tengan una feliz noche hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias.